Respira profundo, a cada respiración vamos soltando, puedes tensionar los pies y soltando y sientes la esponjosidad que ahora sientes en tus pies, sientes la diferencia de antes y de ahora. Tensamos, apretamos nuestras piernas y nuestro abdomen, nuestro culete y soltamos. Y sientes el cambio. Y ahora el tronco más los brazos y las manos, apretamos y soltamos. Y va sintiendo la diferencia. Finalmente cuello, cara, hacemos mueca, apretamos un poco el cuello, así lo movemos y soltamos. Y siente ahora el cambio. Sienta como del centro de tu corazón sale un hilo de luz blanca pura y sale por la parte delantera y se conecta a tu planeta de origen. Andrómeda. Siento como si desde Andrómeda estás recibiendo energía andromedana que va recorriendo todo tu piel. Especialmente en el corazón. Siento como se te está reconstruyendo en el corazón un rombo, como un diamante en forma de rombo, un cristal en forma de rombo. Estás recordando que ese cristal estaba ahí. De hecho, ha sido desde el cual ha salido esa luz. Y ese cristal siente como hormigueo en tu garganta. Y hay como cierto miedo de, en serio, sí, sí. Ese cristal va a reflejar la luz arcoiris que tú eres. A tu garganta. Ábrete. Si tienes miedo, suelta. Respira profundo. Que se vayan con la respiración. Y desde la garganta hay un cristal que refleja esa luz arcoiris. Y por una parte, alguna de ellas, con mucho amor, la está reflejando afuera. Que es el amor con el que vas a hablar a los demás. Como que se va a incrementar el amor con el que hablas a los demás. Y otra parte, como el 90%, se refleja hacia tu coronilla. Hacia el tercer ojo en la coronilla. Y ahí, en medio del cerebro, recuerdas que tienes otro rombo de cristal. Que está reflejando hacia arriba, hacia el cosmos. Y hacia la vida, hacia tu vida terrenal. Siente todo ese arcoiris de bendición y de luz. De amor infinitos. Que tú eres. Que estás recordando que tú eres. Siente como ese amor se expande en tu corazón. Ese amor incondicional que tú eres. Se estás recordando. Se están cayendo capas. De tu corazón. Capas que antes te protegían. Y ahora lo que hacen es alejarte. De ese amor incondicional que tú eres. No te dejaban sentir ese amor que hay en ti. Y ahora, el cristal del corazón está reflejando hacia abajo. Hacia el chakra raíz. Ese arcoiris que tú eres. Esa luz arcoiris. Que vino de tu planeta de origen. Y siente como está saliendo por el chakra, por tus pies. Una luz amorosa. Armoniosa. Es como una luz de arcoiris. Y pido que se libere. Aquello que no nos deje. Y cuando empiezas a irradiar esa luz amorosa. Desde tu chakra raíz. Y desde tus pies. Ese amor poco a poco va entrando en la tierra. Y va pasando capa por capa. Espacio. Ahí me muestran como si en la tierra hubiese espacios energéticos. Con sabiduría. Con dolor. Todo ese amor está pasando por ahí. Estás perdonando si hay dolor. Estás recuperando si es sabiduría que conecta contigo. Y que tienes que recuperar. Y vas sintiendo ese amor que tú eres. Y que sale de ti como se expande, se expande. Se adentra en la tierra. Hasta que toca el corazón de la tierra. Y penetra dentro. Y luego sale del corazón por el otro lado. Y va al útero de la tierra. Y sale por el otro lado. Y luego va al tercer chakra de la tierra. Lo atraviesa. Y sale por el otro lado. El corazón de la tierra de nuevo. Y siéntete enraizada totalmente. Siente como tus chakras inferiores del corazón para abajo. Tus chakras inferiores. El primero, el segundo y el tercero. Y veo que en el corazón también están como... Es como si hubiesen recordado un aro de luz. De luz que está como... Viajando por todos ellos. Pasando por todos ellos. Y ahora, ese haz de luz que estaba en el corazón de la tierra otra vez. Va hacia el chakra de la garganta de la tierra. Entra dentro y sale por la otra parte. Luego el tercer ojo de la tierra. Sale por la otra parte. Y finalmente, la coronilla. Y el otro chakra que tenemos separados del cuerpo. Pero que es muy vital para nosotros. Tenemos a unos palmos de la cabeza. Y ahí es donde da la vuelta. Y vuelve al corazón de la tierra. Entra al corazón de la tierra. Y tú estás recordando en tu cuerpo. Y luego, otra conexión desde el corazón hasta ese octavo chakra. Hay como otra rueda de luz que está pasando por todos esos chakras. Siente como esa luz que se fue de ti está volviendo directamente a tu corazón. Y simplemente, siéntete bendecida. Porque has recordado una parte muy importante de quién eres. Vamos a seguir respirando un poquito mientras todo se integra. Especialmente en la garganta. Puedes sentir pinchacitos. O en otras partes de tu cuerpo. En las que realmente te hacía falta esta conexión. Vamos. Poco a poco vamos volviendo. Movemos los brazos. Abrimos los ojos. Nos estiramos y así lo sentimos. Vas abriendo los ojos. Vuelves a la aquí y a la ahora.